Nos fuimos, nos fuimos muchachos Opa, no Gente, tengo que decir de donde vengo y para donde voy Y es que Pues cada video tiene su Cada video que hacemos pues Tiene un propósito Y casi siempre pues Es de donde estamos y para donde vamos En mi caso ahora mismo Estoy saliendo de aquí de Añasco De la cooperativa De Buster Credit Union Y entonces Para poder hacer un video Aunque no es tan diferente a la carretera Pero no es la que usualmente Que transitamos Cada vez que hacemos un video Así que Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Cántale Chubito Cántale Cántale Bueno Esta es la carretera Vamos a pasar por aquí Por la hacienda de Añasco Hacienda de Añasco Y nada Cogí la Como digo La ruta más larga Para poderle hacer un video A ustedes Aquí hay un parquecito De pelota A ver si es por aquí Nosotros veníamos antes A jugar pelota aquí Un parquecito De No sé si esto está en uso Oh sí Nosotros veníamos de Aguada A jugar aquí Este Softball Con la gente de aquí De Añasco Había un Un muchacho Que Muy buena gente Yo le Se llamaba Ata No sé si Si Ata está vivo Jugó Jugó en la Coliseva También Era Buen bateador Y también Buen lanzador Vamos a ver Por donde yo me metí Este A ver si hay salida Usted sabe Como es chuguito Que se mete por la Esa carreterita Necesita Mira Mira esta casita Donde estaba Esta casa estuvo en venta Hace como dos años Y yo buscaba A ver Donde era que estaba Mira Es un sitio Muy bueno Ah que maría Un sitio muy bueno Que por aquí No transitan Carros Lo único Que el alcalde Va a tener que venir A A tirarle un poquito Pesto bismola A esto Porque esto está Del cara Bueno Logré Logré Virar allí Donde yo llego Por aquí Vamos a ver Gente A donde yo llegue Ahí es que quiero Que ustedes lleguen También Conmigo Yo voy a subir Por aquí Para arriba Y si salgo Allá a Atalaya Pues allá Llegamos Iba a coger La carretera Para Que conduce Al rincón Pero No Me encontré Esta Así que Para allá Para allá Para la loma Para donde están Las antenas Para allá Es que vamos Aquí parece que hay un mecánico Voy a poner Voy a poner Aquí Esto es como un consejo Para los muchachos jóvenes Vamos a escucharlo Porque Esto es un señor Es dominicano Y siempre está Con Tremendos Mensajes El éxito y la fama En la juventud Cuando un muchacho De 22 años 21 años Logra el éxito Tiene demasiado tiempo Para fracasar Tiene tentaciones Tiene amigos De poca experiencia No hay nada mejor Como que tú Llegas al éxito empresarial Y tener 4 o 5 viejitos Con lo que tú hablas La experiencia No se consigue En la universidad No se consigue En los estudios Claro Hay que estudiar Pero hay grupos Con los que tú Te sientas a hablar El que tiene más edad Que tú No lleve el ritmo Que tú llevas Pero escúchalo Porque es posible Que si ya le haya pasado Porque maneja dinero Joven Entiende que no necesita Nadie Dedícale una vez Al menos Tú no quieres Juntate Juntate con los viejitos Da pena Tantos muchachos jóvenes Que consiguen el éxito Y se les devorona Mira hermano A mí me parte el alma El éxito Y la fama En la juventud Cuando un muchacho De 22 años Ahí escucharon Ahí escucharon Él se llama Luisín Luisín Él es dominicano Y participa en programas Y es un hombre Que verdaderamente Este ¿Verdad? Vale la pena escucharlo Porque no habla No hablaba Sofía Habla cosas Bien interesantes Y bien Este Con mensajes Con mensajes Con mensajes Que En otras palabras Mucho consejo Para la juventud Ese es el gran Luisín Yo Yo lo veo Ese señor Y Le tengo mucho Mucha admiración Y mucho respeto El gran Luisín Que Participa En programas Allá En la Hermana República Dominicana Este Vamos a subir Por aquí Para arriba Ok No me pregunten Para donde vamos Ok Vamos a subir Por ahí para arriba Y donde lleguemos Ahí es que 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 Ya estamos En ascenso Que Muchos Carros Por aquí Wow Aquí hay Aquí hay caja Como para 10 personas Y lo que viven Son tres familias Juega Villar Wow Cabir Tráete la máquina De asfaltar Para acá arriba Cabir El alcalde De De Añasco Cabir Solares Wow Tráete la maquinita De echar Pesto Bismol Y vamos a A A asfaltar Esta Esta área Que Son áreas Donde vive La gente Que 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 Trabajó Toda su vida En la agricultura Y ahora Merecen Tener Este Una mejor Calidad De vida De paso La carretera Número 2 Está Está Ahora Ahora Mismo Con un Con un Tapón De 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 Siete Pares Y si yo Por aquí Llego A las montañas De Aguada Ojalá Pues Mejor Ojalá Ojalá Que mi amor No se muera Ojalá Que te vaya Bonito Un cable Un cable Que se cayó Y sube Que sube La gasolina Y yo Y yo Y yo Acaballo Con mi vecina Vaya 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 Seguimos subiendo Gente Por aquí Esto es Esto yo creo que es Parte de Piñales De Añasco No me digan No me digan Que 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 me metí Por Por donde Me Me he Entrado Otras veces ¿Verdad? Porque Voy a Gracias Aquí hay una Hermosa vista El chubito se va a alinear Aquí Así que Acompáñenlo Vamos a ver Esa vista Gente Este brevemente Nos vamos rápido ¿Ok? Es cuestión de Nada de minutos Miren eso Miren que cosa preciosa Preciosa te llaman las olas Del mar que te baña Preciosa por ser un encanto Por ser un edén Y tienes la noble Y tienes la noble Darguía De la madre España Y del fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman los tardos Que cantan tu historia No importa el tirano Yo te traté Con negra amaldad Cuánto vale esta casa Que la va a comprar Para quedarme aquí A dormir por lo menos Cuatro noches De las siete de la semana Bueno gente Bueno gente Para allá El pueblo de Ñasco Miren para allá A la izquierda Y allá están las montañas De Maricao Las Marías Y por allá está Crón Necesito que se mueva Por favor Si espera Linda que estoy grabando El paisaje Estoy grabando la entrada Caballero Esto es una entrada Si pero Yo no me voy a quedar aquí Necesito que se mueva Gracias Ok Por favor Y aquí pues terminamos El videíto Porque la señora ahí Me está Me está botando de aquí Juega Villar Estoy en la carretera Y ahí una señora Salió por la ventana Insultándome Ay Dios mío La gente Están Están del cara Pero La entiendo Posiblemente Está pasando Una 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 depresión Una depresión Y está todo el día En En una cama ¿Verdad? Porque hay mucha gente Así también Así que Señora Perdone Miren aquí A donde llegué Dice The View Looks Juega Mira The View Looks Eso es para quedarse ahí Pero gente Eso es para quedarse ahí Y traer una compra Y estar los 3 o 4 días Que vayas a estar Porque de verdad Que esto está lejos Como paja Wow Imagínate que esta guagua Una guagua nueva Y no Y no sube por aquí Oye la señora me votó Pero tenía que ser así Dijo señora Estoy grabando No Necesito que se mueva Así me dijo Así que matan a uno Estoy buscando Un view Para Para poner la cámara Para allá Pero Pues no hay donde Donde estacionarse Wow Wow En toda esa hierba No deja que uno No deja que uno Se alinee Vacío Vacío se ha quedado el corazón Llorando 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 porque le falta su amor Y no hay nada en la vida Para donde cojo chubito Para la derecha No vamos Vamos para la derecha Para la derecha Porque si cojo Para la izquierda Me voy a meter Para allá Para Para rincón Y eso es muy lejos Después Para llegar a la guada Aquí está Aquí está la cancha Donde celebran La El festival De De juegos Típicos Y entonces Voy a Pasar por Por aquí Por Atalaya Por aquí Pasamos la semana Pasada Sí Por aquí Ok Vamos a ver Si por aquí hay Vistas Bonitas Que uno pueda Que uno pueda Ver Calles 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 Sin salida Chubito Calles Sin salida Saludos Para la gente De naranjo Naranjo Arriba Naranjo Arriba De Añaco Taranjo Perdón Añaco Arriba De Aguada Y de Rincón Creo que esta parte Pertenece a Aguada Saludos Isidro Patiño Isidro Patiño Allá En la cuenca Del Ecuador Isidro Patiño Por aquí Hay una entradita Y aquí Están El restaurante Dos vistas Y aquí Que está La construcción De las murallas Aquellas Que yo le dije Aquel día Ya de esto Vas a ir Para allá Arriba Si me dejan Si me dejan ¿Verdad? Si me dejan Si me dejan Ahora No seré capaz De sobrevivir Bueno Bueno mi gente Me bajé Así que Tienen suerte Ahí Estación de la guagua Enfrente a una casa Como no vi A nadie Vi una niña No me atreví Pedirle permiso Porque ustedes saben Que Hoy día Hablarle Hablar Hablarle a una niña Te puede traer Problemas Te puede traer Problemas Hablarle a una niña Hoy día Porque Como están Las cosas Este No 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 me atrevo A hablarle a una niña Miren Miren La vista Hermosa Que hay para allá Aquí me llevan Enjedao Pero Yo le llevo El contenido A ustedes Fue la vida Y para allá Yo no sé Si se ve claro O no Pero Algo espectacular Esto Esto se le llama Aquí dos vistas Dos vistas Tiene vista Para Para acá Para Ñasco Y Tiene Para el otro lado Tiene vista Para Aguara Y miren Miren La super muralla Que hay ahí Ahí está Restaurando Esa casa Me imagino Que sea La misma persona El dueño Eso Eso Ahí Medio millón De pesos Fácil Eso sale Por lo menos En El millón Y medio De dólares Hacer todo eso Hoy día Y nada Vamos a seguir Para allá Está el pueblo Añasco Para allá Se ve cerca Pero Está lijito Saludos 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 Power 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 Y Casia Allá En Polonia Mis amigos De Polonia Y la gente Allá De Staten Island Nueva York Saludos Saludos para Miguel Hilerio Y Luz Y Santiago Que Que Hemos venido Por aquí Por lo menos En una ocasión Aquí hay otra Bonita vista Pero ya Esa es Para Para el área De Traguada Y Rincón Salimos otra vez a la carretera Ahora nos retiramos Poquito a poco ¿Se acuerda aquí? ¿Los dos likes? Sí Aguada y Aguadilla Allá con peor Ok Échate más para allá Aquí Aguada parte acá Que con peor La de Aguadilla Que se ve Ok Ok Allá se ve La parte de Crashbow También Ajá ¿Cómo te llama? Aquí el señor De este negocio Dos vistas Me dejó Me dejó grabar Este pedacito Así que Échate más La playa allá De Rompeola Échate más Me imagino Crashbow El muelle Y miren Esto es campo Gente Aquí hace un Fresco ahora Y afuera Está la temperatura De 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 Madre Como dicen Por ahí Y ahí tenemos El mar Este El océano Atlántico O Estamos en la guardarraya Océano Atlántico Donde se dividen Los dos mares Y mar Caribe Y mar Caribe Fuera Villar Aquí tenemos Aquí tenemos El El lugar Dos vistas Esto está entre aguada y rincón Voy a tirar una fotito a esto aquí A ver si nos sale Pues Nada Aquí Vamos ahora Para aquí A bajar por Atalaya Para llegar a la guarda Al pueblo O más bien Quiero ir a casa Tomarme un café Saludos Buenas tardes Yo estoy por Por el parciero En el parciero Dobla a la derecha Y cuando bajes la cuesta Ahí me vas a ver En el llano Ok Si pero entro Por donde yo vi La guagua Aquel día Que tú entraste Correcto Bótala entonces por aquí Para bajar Hacia Atalaya Y luego Llega hasta Hasta cerca del pueblo ¿Verdad? Miren que lindo es esto Ven para allá Y miren esa mansión de casa Que hay allá Y me la venden La compro Cuánto vale Esa casa Muchas casas bellas Por aquí También Me la venden Las compras Todas Listas Juega Villal Y me la venden Cercat Lajo No Sangra Y No 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 Nose Ok, aquí es que, aquí es que, aquí es que, aquí es que, aquí es que. Bueno, pero te contacto. Sí, sí, labeled as socios, No sé que yo voy a hacer la guía en la guía, no para lo dejo. Es que un seguidor me quiere saludar y yo pues, tengo que complacer a todo el mundo. Aquí llegamos. Juega, mía. Bueno, aquí me van a enseñar, me van a enseñar ese aparatito que tenemos aquí. ¿De qué año es? Siete nueve, veinticinco aniversario. Veinticinco aniversario, casi una, siete nueve. Mira que cosa más linda, un renegado. ¿Cuánto, cuánto vale ese dipaño? Vale, ahora vemos que este es el único inscrito en Puerto Rico. ¿Es verdad? Hay doscientos en el mundo. ¿Doscientos en el mundo? Ellos me enviaron esto, miren. Special Edition. Mira para allá que cosa más linda. Cuando lo... ¿Eso te lo envían ellos? Sí, porque cuando ya lo pusieron en el registro, ellos me enviaron esta plata. Ahora lo llevamos el día trece para Guadal. Hay una actividad grande ahí en el Chavalillo. Ok, para las fiestas patronales, ¿no? No, pero el domingo trece. Hay una actividad. Ah, el trece. Ok, ya han terminado, miren para allá. Ahí estamos regalando. Todo es de él, de fábrica, todas esas cositas. ¿Y lo tienes de nuevo o...? No, no, yo solo lo compré a muchachos que he dado, que el que tiene a Falco, con Puerto Rodrigo. Ah, esa es la casa grandota que hay aquí. Sí, exacto. Oh, ¿él vive ahí? Él vive allá en la Norobo. Oh, ¿y esa casa? Esa la vendió. La vendió. Ok, miren que chulería está allí por inmaculado. Eso da hasta pena tirarlo a la calle. Muchacho. ¿Verdad? Sí, mucha de eso. Miren para allá. Pues aquí me paré en casa de un seguidor que el otro día me estaba tirando cambios de luz. Y vaya, el chaval dice a la cabeza que es que el tío apurado. Y yo pensaba eso mismo. Yo dije, pero ¿qué le pasa a ese que viene apurado? Y cuando me saludaste, pues ahí caímos en... Miren para allá, que ese frente, que cosa más linda. ¿Te gustan ese...? Sí, tengo tres. ¿Sí? Aquí tengo dos, ¿no? Mira para allá. Esa caja yo la he visto en el pueblo. Este se usa más. Ok. Un Malibu 7-9. ¿Eso es un 7-9 Malibu? Sí, es un Malibu. Miren para allá. Doble tono. Doble tono. ¿Y entonces cuál es tu nombre? Alfred. Alfred, Alfred. Aquí estamos en la casa de Alfred en el Atalaya. ¿Esto es el sector qué? Esto es el sector de estos jodrigues. ¿Néstor Rodríguez? Sí, Néstor Rodríguez. Ok. Sector los Rodríguez. Néstor. Esto es un regalito de cumpleaños que me hizo mi esposa. Oh, de verdad. Ah, de verdad. Te quiere mucho para enchularte, mijo. Juega a brillar. Juega a brillar. Juega a la vela. ¿Quieres perder? Ok. ¿Y este qué es? Un colme. No, esto aquí, esto. Ah, esto es un negocio, pero ya no. El don falleció, ya no. Ok. Un colmadito. Ah. Y ahora mismo no vive nadie ahí. No, aquí no. Aquí tenemos otra joyita. Esto es una corbeta. Sí. ¿De qué año? Bueno, de dos mil. Estas dos mil. Ok. Wow. Miren, una corbeta. A toda esa gente que le gusta la fiebre, pues miren. Aquí hay. Aquí. Yo estuve, estaba allí en dos vistas, el señor me dejó grabar, pero como tenía la vallonera a todo volumen, no puedo grabar mucho porque, porque YouTube no me permite usar esa música. Y por eso yo quería. Bueno, de aquí vamos a seguir. Estamos acá en el barrio Atalaya de Aguada, aquí casi en la guardarraya con Atalaya de Rincón. Y vine aquí a ver estos vehículos clásicos que tiene aquí mi amigo Alfred Rodríguez. Alfred Lorenzo. Lorenzo, Alfred. Ahí tenemos una corbeta también. Así que, Alfred, ha sido un placer. Se me cuidan. ¿Sabes qué? Hasta luego. Bueno, nos vamos. Ahí nos despedimos de Alfred. Y ahora, pues, cumplí con él. Es que él me había abundado. Me había escrito que cuando estuviera para acá que pasara y que me parara. Me quería conocer y saludarme y ver los vehículos que tenía y eso, pues, hicimos. Vengo de Añasco y aquí paramos. Nos vemos. Nos vemos. Ha sido, pues, un placer conocer a Alfred. Y qué bueno que hay gente, ¿verdad? Gente que sin uno conocerlo, cuando te ven, te saludan y eso, pues, nos ayuda a nosotros, los creadores de contenido, ¿verdad? A querer hacer contenido así y con placer a los seguidores hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta donde se pueda. En mi caso, pues, yo soy una persona mayor. Hay sitios que yo realmente, pues, no puedo ir porque... Pues, se me hace difícil y... Y mi, ¿verdad? Mi salud y me... Es... Es bien importante también. O sea, no puedo arriesgarme a viajar por lugares un poco complicados porque... Pues, pues, no queremos... No queremos gestrayarnos, ¿verdad? Y... Y tener una situación... Un accidente... Pero nada, en lo que... En lo que esté a nuestro alcance, pues, lo hacemos con mucho gusto. Ya mismo voy a saludar a dos o tres que pueda desde el mismo teléfono. Así que... Ada Rosado, allá en Massachusetts. Saludos, Ada. Saludos... Eh... A Don Tino Love. Saludos... Saludos a Don Víctor y Doña Margarita Cazul. Saludos a la gente allá en Staten Island. Mis seguidores de Staten Island, saludos para todos. Donde consiga un lugar donde me pueda estacionar por un par de minutos para saludar, nada más. Esa cajetera está reducida y el señor viene y alinea la guagua ocupando el carril donde le pueden dar un cantazo. Vamos por aquí a buscar una sombrita para estacionarme. Aquí la tenemos chupito, aquí la tenemos chupito, ponerle un poquito más pa'lante. Aquí hicieron como una tienda. Un negocio. Eh... Déjame buscar. No voy a saludar mucha gente, oyeron, solamente un grupito aquí para no perder la costumbre. Este... Ya que los papelitos que tengo por ahí tirados, pues... Saludos para Julie y Elena. Don Tino Love, Minerva Rivera y Robert Rivera. María Rivera de Yabucó, Macau, Carmen y María Castellano. Eh... María Cordero de Massachusetts, Alex Pavón. Ada Rosado de Connecticut, Carlos León y Jeff Pierce. Y Rosa Torres del Bronx. Están saludadas. Eh... Deja ver a quién más tengo por aquí para seguir. No vamos a saludar mucha gente porque... Ya tiempo está. Y... Ay... No tengo... No... Aparentemente no tengo... Ok. Señal. Este... Mi amigo Nelson González. Saludos Nelson. Allá en Texas. Juana Canela dice que yo no la saludo y la saludo cada rato. José Pratt. Saludos José. Eh... El Androide. Juega Villal Androide. Allá en Pensilvania. Eh... Rosa Torres y Don Cummins. Eh... Carmen Morales y Alexis Pavón de Connecticut. Lilian Pérez. Saludos Lilian. Noris Ortiz. Eh... Mirna Rosado es el Pérez. Y por último... Richard... Eh... Dianas... Mendoza o algo así. Wow. No... No entiendo muy bien. No entiendo muy bien. Pero... Eh... Richard... Eh... Antonio Feliciano. Antonio. María Rivera. Hay alguien que cumple años hoy. Coño. Jim Johnson. Hay alguien que cumple años hoy. Y ese papelito yo no lo tengo conmigo. Por Dios. Esa persona... Que me excuse. Pero... Nada. Yo le canto un Happy Birthday. Y... Que esa persona sepa que es para él. Eh... Cumple 20... Cumple el día 3 y hoy estamos a 3. Así que... Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear friend. Happy Birthday to you. Feliz, feliz en tu día. Amiguito que Dios te bendiga. Y que reine la paz en tu día. Y que cumples muchos más. Bueno, ya estamos bajando. Ya ustedes saben. Subimos por Añasco. Bajamos por... Por Atalaya de Aguada. Así que gente recuerden. Deo arriba. Para arriba es que va ese deo. Porque para abajo no. Ok. Para abajo es para otro lado. Como dice Fran López. De aquí al ladito de Agrocentro López. Agrocentro López. De Fran López. De Fran López. Allí en el sector cuatro esquinas. Del barrio Cruces de Aguada. Aquí cerquita de aquí ya. Podríamos decirla. A diez minutitos de aquí. Ahí están asfaltando las entradas. Eso es lo último que queda del cuatrenio. Y ya aquí comenzamos a entrar entonces al barrio Jaway. De aquí en adelante es Jaway. Así que mi gente recuerden. Suscríbanse. No vean los videos de cachete. No vean mis videos de cachete. Suscríbanse. Y con el dedito para arriba me le dan like. Que todo eso es gratis. No cobramos ni un centavo por eso. Por el contrario. A mí me pagan cada vez que usted le da es con ese dedito para arriba. Ese dedito equivale para mí. No sé cuánto en monetario. ¿Verdad? Pero no es mucho. Pero muchos. Pues sí son muchos. Si son muchos deditos para arriba. Pues ahí este me ayuda un montón. Ya llegamos aquí al barrio Jaway. Y ya mismo pues nos vamos despidiendo. Ya tengo. Un bajón. Ya tengo un bajón de café. Y aquí llegamos al colmado que era de Brady. Don Brady. Don Brady. Don Brady murió. Y junto con él pues. Se llevó el negocio. Hay veces que hay negocios que. Que cuando el dueño. ¿Verdad? El dueño original. Deja de. O lo vende. Los negocios. Pues se caen. ¿Verdad? Se caen. No funcionan más que con el dueño. Saludos para William. William y Sonia. Allá en Carolina del Norte. Que pasaron un susto. Con los. Con las inundaciones. Es. Bien triste. ¿Verdad? Que usted. Haya trabajado toda su vida. Y. Y. De pronto venga. Venga a una inundación. O venga a una tormenta. O un terremoto. Y usted se quede sin nada. Voy a buscar alguna musiquita aquí. Porque ya no. Ya no puedo hablar más nada. Déjame. Ver dónde. Dónde seteo el. El teléfono con alguna musiquita. Para que me acompañe hasta el pueblo. O cerca del pueblo. Otijo. Otijo. ¿Va? Otijo. Obvio. O, Otijo. 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 V下面. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente, vamos terminando. Ok, vamos terminando. Aquí termino. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Ya tenemos el video. Dejito de la tarde de hoy. Así que saludos para todos. Así que saludos para todos. Que todo esto es gratis. De cachete. Así que aquí me despido. Por la tarde de hoy. Hasta la próxima. Nos despedimos. Ya.